El presidente Enrique Peña señaló que hay pesimistas que llegan a poner en duda el objetivo de su gobierno para lograr cambios estructurales que permitan un mejor país. Esto durante la entrega de los puentes vehiculares y patrullas en Toluca, en el Estado de México. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hay cifras que demuestran a quienes tienen una actitud pesimista que su administración ha logrado cambios estructurales para el desarrollo de México. Así destacó el mandatario el avance real del país frente a los pasados gobiernos panistas. Para aquellos que a veces tienen una actitud pesimista, frente a ellos aquí está la voz del presidente de la República que les quiere mostrar y acreditar que vamos por la ruta correcta y que hay cifras alentadoras de que el país está creciendo y está alcanzando mayores niveles de desarrollo. Explicó, por ejemplo, que se ha generado casi un millón y medio de empleos en lo que va del sexenio. Se tiene la tasa de inflación más baja de la historia al registrar 2.59% en agosto, cifra no vista desde hace 40 años y se repuntó además en la economía doméstica. La economía interna se está moviendo, está habiendo mayor consumo. El día de ayer la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que agrupa principalmente a las cadenas comerciales de tiendas, al menudeo y de tiendas departamentales, dio a conocer que el consumo o las ventas que tuvieron en el mes de agosto, comparado con el mes de agosto del año pasado, tuvieron un incremento de 7.8%. Esta es una cifra que incluso es mayor a lo que en promedio está creciendo nuestra economía. Tras recordar el difícil escenario económico mundial y su impacto en el presupuesto para el año que viene, Peña Nieto enfatizó que hay beneficios tangibles para la población, como la disminución real de las tarifas eléctricas, la cancelación del cobro de tarifas de larga distancia, así como la disminución de los costos en los servicios de telefonía, además del fin de los incrementos a las gasolinas que generaban detrimento en la economía familiar. Acompañado por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, el mandatario entregó dos puentes vehiculares, además de 119 patrullas, para aumentar la seguridad en 80 municipios mexiquenses, con lo que se beneficia a casi un millón de habitantes. Con información de Jaime Contreras Salcedo.